Hoy en Fafenautos le vamos a presentar un Honda Fit EXL del año 2014. Su ancho es de 1,69 m, tiene un largo total de 3,90 m y 1,53 m de alto. Su baúl tiene una capacidad de 426 litros. Esta versión cuenta con llantas de aliación en 15 pulgadas y sensor de estacionamiento trasero. Su interior es de cuero, cuenta con alzacristales eléctricos en las 4 ventanillas, espejos eléctricos y volante multifunción regulable en altura. Climatizador automático, estéreo MP3 con puerto USB, caja automática y levaso al volante. Su motor es 1.5 Nasta 16 baúl de 120 caballos. Tiene un consumo en ruta de 7 litros cada 100 con un tanque de combustible de 42 litros. Visítanos en nuestra página www.fafenautos.com.ar y en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Fafenautos.